Pescadores de la región del río Magdalena llegaron hasta Barranca Bermeja con sus canoas cargadas de pescado desde San Rafael de Chucurí, Barbacoa, El Opón y Las Cruces, ante el fenómeno de desove que se ha dado a conocer debido a la intensidad de las lluvias de las últimas horas que ha generado la multiplicación de peces en esta zona del Magdalena. Lo anterior debido a que el caudal del río crece, llevando al pescado a salir a las ciénagas y caños para reproducirse. Nosotros sabemos que en esta temporada, como las cienagas estaban secas, cogieron agua con los aguaceros y con el río que está echando agua. Entonces el bocachico sale a los caños a desovar y es donde el pescador logra captarlo. Y a nosotros los comerciantes nos favorece también, tanto al pescador como al pueblo. Este ciclo natural, que muchos confunden con la subienda, permite a los pescadores capturar grandes cantidades de pescado, pero difiere de la verdadera subienda que tradicionalmente ocurre en diciembre, lo que sí no se puede desconocer es que para los comerciantes de este producto, este terminó siendo su agosto para las ventas que no se esperaba en esta temporada. Es donde el bocachico se pone más cómodo, más barato, pero el que está más cómodo es el pescado pequeño. El pescado pequeño estuvo ayer, estuvo a 800, a 1.000 pesos. Hoy ya hubo menos, como ya el río está mermando y los aguaceros ya mermaron, ya hoy el bocachico estuvo 1.500, 2.000 pesos. El mediano, el grande, está 7 a 5.000, hasta 10.000 pesos, un pescado grande. Entonces la gente viene buscando el baratillo, el baratillo es el pequeño. Lo cierto es que esto fue un festín para los amantes del pescado, no solo en Barranca Bermeja, pues fue necesario llenar canoas y enviar a ciudades cercanas para su comercialización. No cabía tanto pescado en el puerto petrolero. Como comerciante, ayer la cantidad que llegó, ayer se cargaron cinco carros que iban para Valledupar, Cincelejo, Magangué, Cartagena, Barranquilla, los pueblitos Santander como Lebrija, como San Vicente, cargaron carros ayer que se los llevaron. Ayer hubo, en ese cargo hubo más de 120 bocachicos que se llevaron de Barranca Bermeja. No porque queramos sacarlos, Barranca no da abasto con esa cantidad. Y segundo, no tenemos unas plantas de hielo suficientes. Tal parece que aún hay pescado en el sector de la rampa a buen precio, así que aproveche esta oportunidad.